Ha habido algunos ciudadanos mal habidos ahí que han ido y han dosificado faena a los árboles. ¿Cómo? Para que se sequen. Yo no quería comentarles, pero en fin, veo que no hay otra agucha más que esa. Ha habido ese problema, pues. Como que no les gusta que les tape el local o no sé quién sean. Hay un ciudadano que los vio, pero no se atreve a denunciar plenamente. Para mí es muy difícil encontrar quien lo hace, porque no ando yo patrullando toda la ciudad. Lo veo, me dicen también ustedes. ¿En dónde específicamente? En la avenida Ejército Mexicano. Químico para secarlos. Es un delito ambiental eso. Totalmente. Es lo mismo con el que se roba el cableado del sistema de alumbrado o los centros de carga o que se roba las tarjetas de los semáforos. ¿Para qué las quieren? Es que para hacer daño nada más que otra cosa, no les sirven de nada. Es que para hacer daño nada más que otra cosa, no les sirven de nada.